Le damos este espacio como siempre hacemos cuando nos enteramos de irregularidades que pueden afectar nuestro medio ambiente o también fraudes como el caso de Bahía de las Águilas que ustedes recuerdan de hace muchos años y que fue denunciado por la coalición y que gracias a Dios se pudo combatir. Ahora tenemos otra situación y nosotros hemos invitado a Luis Carvajal quien es biólogo que ustedes lo conocen muy querido y un gran colaborador de este espacio ambientalista a nuestra querida Yolanda León también que es bióloga y ambientalista presidenta de la ONG conservacionista Grupo Jaragua y a Nelson Pimentel abogado representante de la coalición experto en litigación ambiental para que nos expliquen qué es lo que está pasando esta denuncia para esta empresa DC que supuestamente es dueña del 70% del terreno del Parque Nacional de Bauruco. Cuéntenos en qué consiste esta denuncia que están haciendo y de qué se trata ahora. Sorprendentemente una única persona y una razón social DC Internacional, SRL, han declarado pretensiones de propiedad sobre el Parque Sierra de Bauruco y sobre esas pretensiones están pretendiendo que el Estado le pague en justi precio. ocurre que cuando nos enteramos de la magnitud del reclamo, estamos hablando de 700 kilómetros cuadrados y del monto de dinero reclamado que cuando usted suma todas las demandas... Y si era posible porque estamos hablando de un área protegida. Exacto. Bueno, hay una mezcla de cosas, porque son siete demandas en total. Nosotros ahora estamos interviniendo en tercería en solo una que ya tuvo una sentencia a favor de esta persona. Entonces, las otras no tenemos todo el expediente, pero hay de todo. Hay algunas que se alegan unos títulos muy antiguos. Hay otras que la... Antes de ser parque... Hay uno que parece ser que sí, pero compartido con otras personas y que fue aparentemente compensado en el gobierno de Hipólito Mejía. Entonces, hay que mirar con mucho cuidado cada caso. Este que nosotros estamos recurriendo es un título que tiene muchos problemas, o no es ni siquiera un título. Como ellos están probando su derecho de propiedad es mediante constancia anotada que no lleva a un deslinde, que no lleva a una ubicación y nos parece inconcebible que un tribunal le haya dado la razón simplemente con un metraje. Ni siquiera está... ¿De cuántos metros estamos hablando? ¿De cuántas tareas? Mira, esta en particular es casi 17 millones de metros cuadrados. 17.000. Eso, ¿verdad? Sí, pero esto es pequeñita dentro del reclamo general. Sí, pero para la gente común, para darle una idea, eso son 27.000, más de 27.000 tareas, que es lo que la gente maneja. Si usted tiene una finquita por ahí, quizá puede... Pero, Yolanda, ¿dentro del Parque Nacional? Sí, sí, esa en particular. Hay otra que incluso entra en otro parque nacional adyacente que se llama Reserva Biológica Charco Azul. Entonces, son unas extensiones que estamos hablando tan grandes y tantas demandas y una documentación tan poco depurada que es lo que nos ha hecho... ¿Cuánto están exigiendo por pago? Ay, perdón, Diana. Sí, sí. Es que no te había visto. Sí, sí, no, no, responde, Yolanda, responde. Bueno, mira, es que es muy variado. Y también las tasaciones, porque ellos tienen un tasador privado, catastro, bienes nacionales, me parece que le... O catastro nacionales le ha tasado. Y a veces el tribunal, entonces, hace como un ajuste. Entonces, cada una de ellas, porque fíjate, las dos sentencias ganadoras, una es de tres millones de tareas y se le está dando casi lo mismo, en una 590 millones, en otra se le está otorgando 656. 676. O sea, más de mil millones de pesos. 1.266. Suma más de casi 1.200 millones de pesos. Y esa es una sola. Son dos. Y faltan cinco más. Y una de esas cinco, supuestamente, por más de 70 mil millones de pesos. Yo quiero entender algo. Yo quiero entender algo y me gustaría que lo explique el abogado, porque si ya esto lleva dos sentencias favorables a esta entidad que está reclamando la posesión de esa buena parte del Parque Nacional Sierra de Bauruco, tiene que haber habido algún tipo de descuido, por ser indulgentes, de las autoridades que tenían que haber recurrido eso en los tribunales, que tenían que haber llevado el caso, o no. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Agradecer, como siempre, la apertura, María Cela. Para. Vamos a contextualizar exactamente en la parte fáctica legal, que es lo que se está preguntando, qué es lo que tenemos aquí. Recordar que el Parque Nacional Sierra de Bauruco se crea en el año 1983 en mérito al decreto 1315. Un decreto que no solo crea el Parque Nacional Sierra de Bauruco, sino una serie de áreas protegidas. Parque Nacional Jaragua, Sierra de Bauruco. Hay inclusive una serie de áreas adicionales. Ojo, subrayo esto porque no estamos hablando de una declaratoria de utilidad pública para crear áreas protegidas, sino un decreto que sobre terrenos no saneados, sobre terrenos propiedad del Estado Dominicano en este momento, se crean áreas protegidas y parques nacionales, como es el caso del Parque Nacional Sierra de Bauruco 1983. La sentencia en la cual intervienen dos de las organizaciones, parte de la coalición, Grupo Jaragua, que es la entidad comanejante del Parque Nacional Sierra de Bauruco y la Fundación Acción Verde. El saneamiento, esto viene fruto de un saneamiento sobre 16.900.000 metros cuadrados, un saneamiento que se inicia en el 1991. Se obtiene de la jurisdicción original, del Tribunal de Jurisdicción Original, una decisión asumiendo el saneamiento, lo que confirma el Tribunal Superior de Tierra. Primera omisión en el plano legal. Y es grave, inclusive, para la marca país desde el punto de vista de las garantías jurídicas y el sistema de justicia en el área registral, lo que tiene que ver con la registración inmobiliaria. Porque no es posible que se haya producido un saneamiento en un parque nacional. No es posible que 10 años después de haberse decretado, de haberse creado un parque nacional. Ahora entonces vamos a... Vamos a... En mérito a esa decisión, 91-92, el señor Tomás Dantes Castillo Soto, de DC Internacional, SRL. ¿Quién es? Este señor es el mismo que intervino en el Parque Nacional Cotubanamá, o Parque del Este, con una acción similar, reclamando 20 mil tareitas, 20 mil tareitas, y que obtuvo títulos igual y que fueron anulados, una acción en el 2009, anulados los títulos que se hizo expedir por la misma razón de que era un área protegida, en el 2014 por la Suprema Corte de Justicia. O sea, estamos hablando de una reincidencia en una acción en procura de obtener del Estado Dominicano a remuneración, pago de justo precio, o justiprecio, por supuestas propiedades. La coalición ambiental, Grupo Jaraguas, repito, con manejante del parque, y nosotros nos acabamos de enterar hace apenas una semana y algo de la existencia de estas decisiones. Este tema se ha manejado con un secreto... ¿Cómo el país no sabía eso? A mí me sorprendió cuando vi la noticia, yo dije, pero esto se parece mucho a Bahía de las Águilas, al caso de Bahía de las Águilas, ¿por qué no habíamos escuchado sobre esto? Pero Bahía de las Águilas, perdón, Bahía de las Águilas es una pajita de coco. Al lado de las Águilas. Por Dios, señores, estamos hablando de... Se parece a Bucanyé. Esto es más escandaloso. Se parece a Partido Nacional del Etiocotu-Banamá. Es decir, hay un mecanismo utilizado de manera reiterada en el que aparecen los mismos sujetos, lo que a nosotros nos sorprende cómo un tribunal le da quiescencia. Esto es como un palo acechado, cada cierto tiempo estos sujetos sacan la cabeza con un mismo esquema. Y sin deslinde, como decía Yolanda, sin, o sea... Localización. Sin localización, sin especificidad. ¿Cómo es posible? Yolanda, si me permite hacer una acotación, Maricela, porque eso es delicado. Y de hecho, la coalición está solicitando y está apoderando de manera formal de una denuncia a la dirección de persecución, solicitando una investigación profunda que involucre a todos los actores. El tribunal, los que pudieran resultar responsables. El área registral, los que pudieran resultar responsables. El sector privado, el que resultar es responsable. O los ministerios, o quien sea de cualquier ministerio, que tenga responsabilidad, porque debo acotar algo importante. En esta decisión de la cual estamos interveniendo en tercería, hay dos elementos fundamentales. Uno, una acción en justa y precio tiene dos elementos puntuales. Debe establecerse que tú realmente tengas la posesión o hayas sido dueño de manera lícita sobre la base de tus documentos, del predio que reclamen pago. Y dos, que tú tengas determinada en el historial de esa parcela y en la ubicación, esa propiedad debidamente consignada en el plano legal. El tribunal de oficio, ojo, de oficio, después de cerrarse las discusiones y las conclusiones de las partes, esta demanda iniciaron en el 2021. Ojo, esta demanda empezó una 21 de diciembre del 2021 y la otra en febrero del 2022. Y en ambas tenemos sentencia 2023, febrero y junio del 2023. Dos sentencias. 590 millones de pesos y 676 millones de pesos. ¿El Estado le tiene que pagar 590 millones? 1.266 millones de pesos. O sea, en total. No son sentencias que han adquirido autoridad de cosas juzgadas, están recurridas en este momento por el Ministerio de Ambiente, en casación y nosotros, ante misma jurisdicción en tercería, procurando la revocación de esa decisión. Pero, ¿qué quiero acotar? Y los demandantes, porque ellos estiman que fue muy bajo el precio. Están demandando que le paguen más. En revisión están demandando. Hoy venían más. No, pero claro, cuando hay un recurso es normal que el demandante o achonante recurra para equilibrar o aumentar los valores. Pero, ¿qué quiero destacar? El Tribunal de Oficios, reapertura de debates, porque obviamente las partes que intervinieron en representación del Estado no hicieron los petitorios pertinentes, no gestionaron los elementos probatorios del lugar. Y el Tribunal de Oficios ordena, reapertura de debate y ordena por sentencia, que la Dirección General de Mensura Catastral realiza una inspección de campo, o sea, un descenso, y rinda un informe sobre la ubicación, sobre esta parcela, sobre pertenencia, un estudio de campo que se decide mediante sentencia. Esto no se produce. Y en la sentencia se recoge un dato interesante. Es que Mensura rinde un informe cartográfico fundamentado en los documentos que suple el accionante, el demandante. Él manda los planos, manda los títulos, manda la cartografía, y sobre esa revisión, Mensura rinde un informe, que es el fundamento... O sea, él dice lo que él tiene, miren, eso es lo que yo tengo. Y lo toman como bueno y bueno. No hacen su trabajo. Hay una máxima de derechos que nadie puede prevalecerse de su propia prueba, en principio. Pero hay un elemento adicional. Se depositó el historial parcelario. O sea, la génesis, de dónde nacen estas parcelas, que es la parcela 42.13, que nace de este saneamiento. Basta, señores, con que en el historial de esta parcela se establezca que la misma surge posterior a la creación del área protegida para entender que todo lo que se deriva de esto es nulo. Es nulo. Pero hay otro elemento de nulidad que yo creo que es muy importante. El decreto que crea el parque no lo declara de utilidad pública porque no era necesario. Porque el parque era propiedad del Estado. Exacto. Esos fueron también los comodales que nunca habían sido mesurados. Exacto. Entonces, si era propiedad del Estado y ellos están reclamándole por la declaración de utilidad pública que no ocurrió nunca. Entonces, ¿cómo es posible que un tribunal admita una demanda por algo que no ha ocurrido? Bueno, para cerrar, entonces, ustedes están en este proceso y ¿qué es lo que quieren que la sociedad sepa? Que la sociedad se empodere. Que estos medios de comunicación integren una labor profunda de investigar y acompañar esta denuncia de la coalición ambiental. Hay que llamar a que la sociedad dominicana esté despierta. Dos, que exijan conjuntamente con la sociedad dominicana una investigación profunda y el debido pago de consecuencias. Si en Cotubanamá este ciudadano hubiera tenido el pago de consecuencias en los reclamos derivados en el 2009 no hubiéramos tenido el mismo tema. Y si en Bucanye hubiera pago de consecuencias no estuviéramos discutiendo eso. O que estuviéramos presos en Bahía de las Águilas. Exactamente. Exacto. Por eso. El tiempo, el dinero, el costo, en todos los sentidos. Lo que le estamos pidiendo a la sociedad es que esté atenta. Que no se confíe en nadie. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros no sabemos el por qué esto se manejó en secreto, pero todo debió haber sido público. Y cómo esa sentencia nos explica. El propio ministerio debe haberlo informado. No sabe. Bueno, el ministerio tendrá que explicar por qué no lo informó. Y estar conteste porque nosotros lo vamos a llevar a las últimas consecuencias. Bien. Si lo perdemos en una instancia no vamos a la Suprema, no vamos al Constitucional o no vamos fuera del país, pero lo vamos a pelear. Luis, qué bueno que ustedes están ahí. Pero el Estado tiene que cumplir su rol o el Estado va a pagar felica y campante de la vida 1.200 millones de pesos por unas tierras que son propiedad del Estado dominicano. Es que yo necesito ver una acción más activa de parte de los abogados del Estado, de parte del Ministerio de Medio Ambiente, de parte de todas las instituciones públicas que deberían estar protegiendo esos terrenos y la titularidad de esos terrenos. Y si lo hacen lo van a tener de su lado. Y consecuencias. Si no lo hacen vamos a jugar solos. Por favor, consecuencias. Es como ellos dicen. Si no hay consecuencias siguen pasando las cosas. Pero dos elementos que debemos destacar. Ya se nos acabó el tiempo. En 20 segundos. 20. Estamos con testes con todo pago que el Estado está obligado a realizar donde el derecho está siempre y cuando válidamente, válida y legítimamente avalado y ponderado para que no entiendan que estamos oponiéndonos. Es un tema fundamental y en este momento entendemos que el Ministerio de Medio Ambiente está intentando hacer lo que debe hacer. Vamos a pelear porque así ocurrió y vamos a estar con ellos. El 70% del parque era de un personaje que no sabemos quién es ni de dónde salió y que no es la primera vez que ya es un reincidente. Y que tiene más tierra que todos los ricos de este país juntos. Tiene más tierra que todos los millonarios de toda la vida de este país. Además, se halló poco mil y pico de millones de pesos. Gracias por haber estado con nosotros. Señores, el país de las maravillas y para eso estamos. Para eso están ustedes y para eso estamos los medios de comunicación. Hacemos y sobre todo ustedes en casa. Ustedes en casa. Esto es parte de nuestro patrimonio y tenemos que cuidarlo. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de las tarjetas de crédito. Juan Carlos Gilbe ha publicado un libro y nos va a dar algunas claves importantes porque cuánta gente, cuánta gente en situaciones críticas producto del mal manejo de las tarjetas de crédito. Cuando regresemos de la pausa y Ana Consequeda con nosotros.